Vuelve a despertar la lluvia en mi Junto busco las palabras que me cubran esta herida Que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno Que no puedo resistir la noche sin ti A bañarse, levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo debo en este vacío que me crece desde adentro que no me deja seguir? ¿Cómo así mirar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? ¿Cómo así mirar todos los huecos que aparecen en mi cama? ¿Cómoван? ¿Cómo así mirar todos los huecos que aparecen en mi cama? ¿Cómo también cualquier lugar que te quede la noche sin ti No hay nada que te daré No hay nada que te daré No hay nada que te daré Si me siento solo por mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me erude el corazón Todo lo volví Si tuviera la oportunidad En aquel minuto del parar Te roté Si quedara atrás atrás a seguir Una huella que puede se abrir Perdiéndose En la sombra Del ayer Oh 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 ¡Gracias por ver el video!